Tenemos un cuadro vacío, miren. Entonces, estas imágenes vamos a colocarlas dentro de este cuadro, pero solo las imágenes que empiezan con la vocal O. Solo las imágenes que empiezan con la vocal O. Bien. Entonces, OJO tendría que ir en este cuadro. OJO, OJO. Muy bien, porque empieza con O, OJO. Vamos a ponerlo en el cuadrito. Ahora, ELEFANTE. Lo pongo en el cuadro ELEFANTE. ELEFANTE. Lo pongo en el cuadro y diría en el cuadro. No, ¿verdad? Porque empieza con la vocal E. ELEFANTE. No va, MIS, en el cuadro. OSO. OSO. Iría en el cuadro OSO. Empieza con la O. OSO. Sí, muy bien, Ezequiel. OSO. OSO. A ver, ahora le vamos a preguntar esta vez a ZAID. ZAID. A ver, tú que eres un niño muy atento. Nunca te distrae. Dime, aquí tenemos un avión. A-V-I-O. Dime, lo pongo en el cuadrito. Empieza con la vocal O. Es A-V-I-O. A-V-I-O. Lo ponemos en el cuadro. Muy bien, ZAID. No, porque empieza con la vocal A. Y debería empezar con la vocal O. Entonces, A-V-I-O. No lo ponemos en el cuadro. A ver, acá tengo una OVEJA. OVEJA. ¿Lo ponemos en el cuadro o no lo ponemos en el cuadro? Muy bien, lo ponemos en el cuadro porque empieza con la vocal O. OVEJA. Lo colocamos ahí. Muy bien. Y OYA. OYA. Lo ponemos en el cuadro o no. Empieza con O. OYA. O, escuchen bien. OYA. Repitan ustedes. OYA. Empieza con O. Sí, muy bien. Lo vamos a poner. ¿Ven? Se dan cuenta qué fácil es. Tenemos la O. Y tenemos imágenes que empiezan con la vocal O. OJO. OSO. OYA. Y OVEJA. Muy bien, pequeños. Ahora... Regresamos. Y les voy a presentar la vocal U. U. Esta es la vocal U. U de hurraca, U de uva, U de uña, U de universo. Son todos los planetas, U de universo, U de uno y U de unicornio. U. Miren mi boquita. U. A ver, ustedes hagan su boquita chiquita. U. U. Ya, la vocal U. Vamos a ver cómo es la U mayúscula. Miren, es súper fácil. U mayúscula. Así es la mayúscula. Y la U minúscula. Desde acá, con dos bracitos abajo. U minúscula. Muy bien. Dos bracitos. Y abajo. Mayúscula. Minúscula. Ahora te voy a enseñar el trazo con...